buenos días feliz inicio de este vídeo hoy estamos a día jueves y quiero grabar pero no sé qué grabar así que vamos a empezar este día con un desayunito tú sabes fácil porque no voy a hacer arepa aquí estoy tostando estos panes con mantequilla estos huevitos en mi casa no puede faltar el huevo señores huevo parejo listo el desayuno lo otro que no puede faltar es que su salsa de tomate mayonesa para hacer una rica salsa rosada y a comer gente nos vemos ahorita y y y y y y y Ustedes no se imaginan cuánto tiempo tengo yo sin plancharme un pelo, entonces aquí me va a quedar espectacular, cuando duro mucho tiempo se ve más lindo el cabello, no está tan maltratado. El domingo me haré una mascarilla porque como estamos trabajando todos los días, o sea dos días y un día sin trabajar, me tengo que clavar el cabello todos los días por, uno sabe como un virus, una cosa, entonces el cabello lo tengo un poquito como maltratado. Y hoy les muestro, lo subo a Instagram y hoy vamos emparejándonos. Quiero empezar a grabar videos seguidamente, como blog, no sé, retos, haciéndole maldad de jaleo. Esperemos que así sea. Lo que pasa es que yo pongo en la onda de grabar, sí voy a grabar, pero ¿qué pasa? Que luego me da como ese desánimo, o sea pasa cualquier cosa y yo como que me desanimo y no publico nada. Pero no, ahorita sí vamos a ver, vamos a ver si sigo la onda, si voy a grabar y así. Pero espero que sí, porque siempre digo lo mismo. Me voy a grabar y nunca termino de grabar, o sea, grabo pero nunca subo videos, nunca nada. Entonces ahorita vamos a ponernos las pilas a grabar, así sea, de todo un poquito. Yo aquí me intento de plancharme el pelo e ir hablando con ustedes. ¿Qué más les puedo decir? Como yo cada año me mudo, yo tengo tres años en Chile y de los tres años, todos los años me mudo, ya me volví a mudar. Entonces tengo el apartamento otra vez vacío porque nosotros compramos las cosas y después no nos gusta y las vendemos y cuando nos mudamos no tenemos nada nuevamente. De broma en la cama, en el televisor. Entonces le quiero hacer un house tour para que vean cómo es mi casita, mi hogar, qué más les puedo decir. Mi hermana ya no vive conmigo, se quiso mudar sola y bueno, yo respeto su decisión. Y bueno, ahora estamos bien, todos bien y todo eso. Después de esto, voy a ver si me maquillo. Vamos a ver qué me puedo hacer. Después tengo que cocinar para la comida de mañana, la que voy a llevar al trabajo. Entonces, ahí veo. Creo que voy a hacer una ensalada cocida. ¿Escuchan? Alerta. Voy a hacer una ensalada cocida, arrocito y ya. Tengo las puntas un poco feas, pero no me las voy a cortar todavía hasta que venga mi hermana. Qué tujero para tener unas manos tan sagradas. O sea, me lo hace crecer súper, súper rápido. Ella también se lo cortó a mi cuñada y también le hizo efecto. O sea, le creció bastante. Voy a plancharme el cabello para cuando Leo llegue y me diga, ¿qué te hiciste, morena? No, mentira. No, mentira. Leo es un hombre que él, yo me puedo hacer las uñas, me puedo pintar y él no se da cuenta de nada. Es lo único que Leo tiene como que, como que en contra, pues. Porque es feo que uno se haga algo y no le diga, ¿qué bonita está? Leo, yo le digo, amor, mírame. Y él me dice, ¿qué te hiciste? Pero nunca encuentra, ¿cómo es lo que me hice? Pues tengo que decirle, no me hice tal cosa. Pero bueno, no tomo un de perfecto. ¡Ay, me está matando el calor! ¡Listo! Súper rápido y práctico. ¡Plánchate con Yanet! Estaba aquí pensando ahorita que uno nada más se plancha este cabello, se pone lindo y se ve hermoso. Se pone lindo y se ve hermoso. Eso no es cuadro, pero bueno. O sea, que nada más plancharse el cabello uno se ve bien, miren. Las envidiosas dirán que no, pero yo sí me veo bonita con una mejor actitud. ¡Ay! Esto es sinónimo de que no tengo nada que hacer, no tengo nada que hablar. Ahorita estoy viendo las noticias porque informarse en cualquier momento dicen, no, no vayan a trabajar. ¡Y yo feliz no voy! Bueno, decidida a maquillarme. Bueno, eh, maquillaje en la cocina. ¿Por qué? Aún no tengo un lugar. Voy a maquillarme así bien, que ustedes me vean, que aprendan. A los hombres que no les gusta el maquillaje se pueden retirar. En esta parte del video salta el siguiente paso. O lo pueden ver porque ustedes no saben que puedo hablar yo ahorita aquí, importante, mientras me esté maquillando. Ahí tú sabes, súper concentrada. Se me olvidó lo más importante, la crema. Ya ven, un momento. Volví. Hidratarse la piel. Para que el maquillaje quede súper. Bueno, seguimos. Después que el rostro esté así humectado con crema, vamos a seguir a la base. Un poco rector. O mejor base. No, corrector mejor. Y bueno, primero que todo y primero que nada. Yo no soy profesional en maquillaje. Esto es como yo me maquillo, como yo me vaya a maquillar cuando yo vaya a salir. Porque ustedes saben que ahorita estamos en cuarentena y no podemos salir. Bueno. Entonces. Es como que más difícil. Yo cambio un espejo. Porque mirando la cámara es más difícil. Ya ven. Y bueno. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Gracias por ver el video. 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 Y así es como quedo. Este es un maquillaje que yo usaría a diario cuando yo fuera a salir, cuando pase toda esta cuestión de lo que está pasando en el mundo. Y eso es todo. Entonces, ¿qué opinan? Y así queda después del maquillaje. Y ahora me toca arreglar este desorden. Yo como que voy a ver dónde está mi suegra. Mi suegra vive como por aquí. Vamos a caerle la mano por si me está viendo la suegra. Y por este lado a mi cuñada. A ver, Vicky. Y mi hermana no sé para qué lado ve. Creo que es para qué lado. Bueno, ayer no la voy a saludar. Y eso pues. Y mi suegro no sé para dónde vive. O sea, no sé a qué dirección. Pero vamos a salvarlo también, suegro. Bueno, ya nos maquillamos. Me maquillé. Y voy a empezar a desmaquillarme. Ya almorcé. Ya hice algunas cositas. Ahorita dormiré. Y bueno. Después de un buen almuerzo, me desmaquillé y me bañé. Un rico bañito. Quién sabe si el planchado se me dañó. Lo veremos más tarde. Porque esta niña que está aquí se va a dormir. Va a aprovechar un poquito su fiesta. Su fiesta. Va a aprovechar un poquito su descanso. Se va a dormir. Y más tarde les sigo mostrando cosas. Lista en pijamas. Y a dormir. Mi cama me llama. Me necesita. Me llama. Me ama. Me habla. Bueno, mi gente. Yo me activé. Porque voy a cocinar. Voy a hacer. Una ensalada. Para los chilenos sería una papa mayo. Papa mayo. Sí, creo que sí es eso. Bueno. Y eso, gente. Me tuve que levantar porque si no, no me levanto de esa cama. Voy a buscar las papitas y las zanahorias. Y eso, yo te voy ajar. Sama, ya. Viva una cama. Vamos a tocar el cabrón. Viva una cama. Viva una cama. Viva una cama. Viva una cama. Va a buscar la cama. Viva una cama. Viva una cama. Viva una cama. Viva una cama. Listo, así que las vamos a dejar media hora y luego las preparo. ¿Quieren lo más lindo? Bueno, para terminar la noche estoy haciendo unas arepitas ricas, dos para Leo y una para mí. Hasta aquí llega el blog, espero que les haya gustado, que les haya encantado, ahí me escriben, me dicen ya eres lo máximo, no olviden compartirlo, darle like, me dicen algún comentario por ahí, ustedes saben, chao.